Con el capitán Rolando Schiavik, se perdió la chance definitivamente de pelear el campeonato, flaco. Sí, ahí teníamos que ganar. Todavía nos quedan cinco fechas y tenemos que seguir peleando hasta el final. No queda otra. Una semana muy dura, perder la Supercopa y hoy quedar muy lejos, más allá de que juegan con Yulci y Vélez. Sí, sí. Nos dolió mucho la semana de la Copa porque no mostramos una cara buena y eso nos preocupó. Hoy cambió un poco la actitud, pero igual no nos pudo alcanzar. ¿Y sabés cómo es esto? Se va a hablar de un ciclo de falsión y que se está cumpliendo. De hecho, los rumores ya están, que depende de un resultado. No, no importa. Nosotros tenemos que seguir defendiendo la camiseta de Boca. No podés jugar contra Nubes. ¿Te duele eso también? Sí.